¡Degeneradas! ¡Por fin hablamos nosotras! Me han regañado un montón porque no me presento, así que voy a presentar Cindy Morales, subeditora de ElTiempo.com y hoy me acompaña Laura Robles, editora de Redes Sociales. Laura, gracias de nuevo por estar en Degeneradas. Hola Cindy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Bien, ¿qué tal tu día? Bien, movidito pero bien. Bueno, el programa de hoy es algo así como, eso les pasa por vanidosas cuando médicos sin estudios realizan cirugías plásticas. Por favor, presenta a nuestras invitadas. Bueno. A nuestra invitada. A nuestra invitada. ¿Para qué más si tenemos a una...? A la más. A la más. Bueno, hoy tengo el gusto de tener en este podcast a una amiga, colega, a Lorena Beltrán, con quien he trabajado en algunos proyectos y a quien he seguido muy de cerca en el tema de cirugía segura y con quien estoy en un proyecto que pronto les contaremos de qué se trata. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Hola Laura, pues muchas gracias por invitarme a este podcast y Cindy también. Gracias Lorena por venir. Qué chévere estar acá. Siempre he tenido ganas de estar acá, la verdad, porque ya he escuchado que Degeneradas, pues es esa sección como de enfoque de género, de esos temas que tanto me gustan y que yo siento que me acerqué precisamente a ese enfoque por el asunto de cirugías. Que te pasó, exactamente. ¿Te ha pasado eso con lo que abrimos el podcast? ¿Que te hayan dicho que te pasó eso por vanidosa? Me pasa todo el tiempo y no solamente con las opiniones de la gente en redes sociales, sino también en espacios como entrevistas, es decir, colegas, me han preguntado que por qué me operé, que por qué fui tan vanidosa. Lo curioso del asunto es que, pues bueno, ya explicamos un poco cuál fue el caso que se destapó en el país a raíz de mi denuncia en su momento, pero lo curioso es que yo denuncié un tema de corrupción supremamente grave entre médicos que se hacían pasar por cirujanos plásticos y que le habrían pagado sobornos a funcionarios del gobierno. Específicamente al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación. Y lo primero que me preguntan a mí es por qué es tan vanidosa. O sea, es una denuncia grandísima y lo primero que te preguntan es por qué fue tan vanidosa. En el caso tuyo, a ver, tu cirugía plástica fue en 2015 o 2016? 2014 una y 2015 la otra. En 2014 yo me someto a una reducción mamaria porque tenía unos senos muy grandes y estaba inconforme tanto con el tamaño como con mi salud. Es decir, me molestaba la espalda, pero más allá del tema de salud, me operé porque me dio la gana. Sí, porque me dio la gana. Y esa cirugía sale muy mal. En ese momento el médico en cuestión no estaba en el ojo de la opinión pública, todo parecía estar en orden, así que él me propone hacerme una corrección a esa cirugía. Y es en el 2015 cuando me someto a esa segunda intervención y el remedio fue peor que la enfermedad, como dicen. O sea, el mismo médico que te operó en 2014, ¿fue el mismo de 2015? Sí, sí, fue el mismo. ¿Y fue en la segunda donde tuviste...? No, en ambas. La primera salió mal, pero el médico todavía no estaba como en tela de juicio por sus títulos, ¿cierto? Ok. Entonces él me dice, no, mire, es que esos son otros factores externos, tranquila, yo se la corrijo. Entro al quirófano nuevamente un año después y el resultado es aún peor que el que ya tenía. Bueno, hay que aclarar que no fue una cirugía barata, no fue un cirujano que supuestamente tenía todo bien. Sí, o sea, yo estaba leyendo sobre tu caso, fue en un laboratorio, en un consultorio como importante de un sector bien de Bogotá. En el típico sector de la cirugía en Bogotá. No te dio nunca la sensación de que estabas en manos equivocadas. No, y mira que cuando una cirugía o un procedimiento estético sale mal, lo primero que piensa la gente es como, pero ¿quién la manda a meterse a un garaje? ¿Cierto? Sí, claro. Y resulta que sí, desde luego hay clínicas clandestinas, pero si me preguntan por mi caso y también el de muchas otras mujeres, yo acudí a un médico que tenía todos los títulos, toda la crema y la nata, ¿sí? Todos los papeles en regla. Todos los papeles en regla. Pues imagínate, yo también soy periodista, ¿tú crees que no iba a esculcar antes de ver con quién iba a operar? Por supuesto, su consultorio quedaba en el norte de Bogotá. De hecho, el cirujano que me hizo la reconstrucción tiene su consultorio al lado del de este señor. Entonces, fíjate que no sospeché ni por el lugar, ni por el precio, ni por los títulos que él tenía en su consultorio. Entonces, no siempre cuando un procedimiento estético sale mal es porque, ah, eso le pasó de bruta por ahorrarse unos pesos. Aunque, por supuesto, que hay mujeres, hombres y trans que están cayendo en ese error. Que por el afán de modificar su cuerpo, acuden a precios más económicos. Y pues, las promociones a mí me encantan, pero en la comida, en los zapatos. En la ropa. En la ropa, pero en las cirugías, no. Entonces, junto con el ministro de Salud Alejandro Gaviria, hicimos un proyecto de ley con participación de la academia, de otras víctimas, para buscar reglamentar esto, pues, para algo esencial, que quien te va a hacer una cirugía plástica, sepa hacer cirugías plásticas. Eso no es descabellado. Sin embargo, el Congreso nuevamente lo hundió por intereses políticos. Había mucho lobby de por medio. No debatían. Se embola todo el proyecto y se hundió. Mira, es que en Colombia hay 350 mil cirugías plásticas al año. O sea, Colombia, además, es un destino médico, por decirlo de alguna manera, o estético. La gente viene a Colombia, a Cali, Medellín, Bogotá, a hacerse cirugías estéticas. Bucaramanga, donde hay zonas francas, Barranquilla, La Costa también. Pues, digamos que la gente viene, en su mayoría, por afecciones cardíacas. Sin embargo, las cirugías estéticas también son uno de los motivos que más llama la atención a los pacientes extranjeros para venir a Colombia. Y además, estás en el combo, ¿no? Te llevan a turistear, te dan un hotel clínica, te ponen traductor si es necesario, porque viene mucha gente de las plantillas, de Estados Unidos, vienen de otros países, a operarse a Colombia. ¿Qué opinas justamente de eso? Porque es que todo esto de la cirugía, digamos, lo dijimos desde el principio, la gente se puede operar. Y yo estoy como completamente de acuerdo en que si alguien no está como conforme consigo mismo, se haga la operación que quiera. Pero también, digamos, que fomenta un poco una, no sé, una estética que hemos hecho muy particularmente los colombianos de mujeres de determinada manera. Quizás eso, de pronto, ha ayudado a que se incremente de esa manera la, digamos, las cirugías en el país. O sea, que tengamos tanto auge de cirugías porque las mujeres quieren verse como de una determinada manera. Yo creo que en cierta manera, sí, nosotros estamos repitiendo un patrón de lo que nos dijeron, es la belleza, ¿cierto? Exactamente. Es decir, una mujer de caderas anchas, pero de cintura pequeña, pero también de senos grandes, acordes con sus glúteos, de un rostro perfilado, ¿cierto? Pelo liso, no hay espacio para una crespa, no hay espacio para una trozuda, no. Sí, exacto. ¿Cierto? Entonces creo que, además, esto no es solamente Colombia, es un tema muy de la región. Muy latino. Número América tiene ese aspecto de la mujer latina, por eso uno va de paseo a su Eurotrip y es el furor en el viaje porque es la latina. Nos ha pasado. Pero, desde luego que sí hay, y hay unas presiones muy distintas sobre las mujeres latinoamericanas que sobre otras mujeres, creo yo, porque sí es un patrón de estética que uno identifica perfectamente. Ahora, yo, a mí no me gustaría tener los glúteos así de grandes, no entiendo cómo una persona se puede poner unos glúteos en serio tan enormes, pero no tengo que entenderlo, porque si esa persona vive feliz así, pues, perfecto. Y que nadie le debería pasar que sea víctima de una persona inescrupulosa solo porque decidió hacerse una cirugía. Por ejemplo, entonces aquí hay un tema que yo he notado y es que hay víctimas buenas y hay víctimas malas. A mí en redes a veces me atacan como, ay, pero es que ¿por qué fue tan vanidosa? Entonces ahí mismo alguien le escribe, oye, ella se redujo los senos, ay, oye, lo siento mucho, eres una dura, eres una berraca. No, y entonces si me los hubiera mandado poner como Pamela Anderson y me hubiera salido mal, entonces ¿qué? Ahí sí tengo la culpa yo. En esto no hay ni víctimas buenas ni víctimas malas, la verdad. Una persona se puede modificar su cuerpo como le venga en gana. Por salud o por estético o por lo que quiera. Exacto, desde que lo haga en condiciones seguras, adelante. Y desde que sea un paciente apto para cirugía plástica, adelante. Porque no todos los pacientes son aptos para cirugía. Y que eso fue lo que te pasó a ti, te hicieron exámenes de todo, o sea, se supone que todo el procedimiento era normal, ¿o qué? Sí, pues, digamos que ahora que ya me sometí a una reconstrucción con un médico. Notaste la diferencia un poco. Exacto, noté la diferencia en todo sentido. Primero le esculqué hasta el título de prekínder a mi cirujano actual. Cosa que todos deberíamos hacer. Lo hice la primera vez y me engañaron, así que esta vez fui mucho más estricta. Se ve en la salud, se ve en la política, se ve en todas partes. Exactamente. Noté mucho la diferencia. Imagínate que cuando yo me fui a hacer la reconstrucción de senos, le dije a mi cirujano plástico, se llama Hugo Cortés Ochoa, como, Hugo, ya que me va a tener anestesiada, ¿por qué no me quita este gordito del brazo? ¿Por qué no me quita este gordito de aquí? Y Hugo me dijo, no, usted tiene 23 años, salga al parque, corra si quiere la mando de una nutricionista, bien pueda, vaya, haga ejercicio. De pronto cuando usted tenga un hijo y necesite alguna cosa así, bien pueda, venga. Pero usted, no le voy a hacer una cirugía que no necesita. Y ahí dije como, mi médico es muy bueno porque no me ofrece algo que yo no necesito. Lore, pregunta, ¿cuáles fueron esos síntomas o esas alertas que tuviste durante, después de tu cirugía, que tú dijiste, esto no es normal? Pues bueno, aprovecho ahí la cuña, porque si quieren ir buscando, la campaña se llama Cirugía Segura Ya. Sí. Sin embargo, yo quiero decirle a todos los que nos escuchan que ninguna cirugía es 100% segura, hasta una cirugía de cordales se puede complicar, ¿cierto? Toda cirugía tiene un riesgo inherente de complicarse, sin embargo, pues el nivel académico del que opera no es una complicación que uno espere como paciente. Sí. Pero me preguntas por los temas físicos, los síntomas que yo vi, pues bueno. ¿Qué es normal y qué no es normal? Yo no tenía, digamos que ahora, si alguien me pregunta, oiga, esto es normal, yo de pronto puedo darle mi opinión desde mi perspectiva como paciente, pero en ese momento mi mamá jamás se ha hecho una cirugía plástica, mis primas nunca se han operado, mis amigas de la universidad ninguna se ha hecho una cirugía plástica como para decir, no, a mí me pasó esto, tranquila, fresca, nada. Mi único canal de comunicación era mi médico. Sí. Y él, viéndome que tenía un pezón que se me desprendía de la sutura del resto del seno, tenía un pezón negro, negro, que se me, al simple tacto cuando yo me hacía la curación, se desprendía de la sutura del seno. Se levantaba. Y el tipo me decía, eso es normal, usted está bien, usted está exagerando, eso es normal, eso me decía mi médico. Y cuando tú estás enfrente de un médico con la bata blanca, es una figura de autoridad, o cuéntenme cuál de ustedes dos va a la PS, a la cita, y le dice al reumatólogo como no, pero usted sí es médico, o esa pasta sí me la tengo que tomar, ¿no? Uno le hace caso al médico, ¿por qué? Porque, ajá, autoridad, es el médico. Entonces él me decía que todo estaba bien, el pezón se veía terrible, tenía un seno más grande que el otro. ¿En los dos senos te pasó cosas similares? No, solamente en un pezón, pero en el otro seno tenía una herida que no cerraba, ¿sí? Salían líquidos constantemente, y la respuesta de él era que me pusiera toallas higiénicas en el brasier para que no se me pasara la ropa y no me, ¿cómo fue que me dijo? Para que no me alertara o no me sobreactuara con los líquidos que me salían del seno. Duré poniéndome toallas higiénicas en el brasier más de un mes, ¿sí? Yo en ese momento era reportera. ¿Y salías, o sea, ya había pasado tu periodo? Mi posoperatorio, ya él me había dado permiso para subirme un avión, y yo, pero igual tengo esta herida abierta, póngase toallas higiénicas. Obviamente, ¿cómo podrán imaginarse? Mi relación sentimental con mi pareja en ese momento se acabó, o sea, yo no era capaz de que este tipo me viera en bola, ¿sí? No por un tema, obviamente, de inseguridad, pero además porque tenías una herida en las tetas que no cierra. Es una cosa que definitivamente te aísla. Es un daño que muy pocas personas se llegan a imaginar, lo que puede afectar un cambio físico en una persona. En el caso tuyo, digamos, tuviste la fortuna de hacerte la reconstrucción. Esta reconstrucción, obviamente, no es tan parada por la EPS, es decir, no te la dieron a ti como, bueno, te fue mal, entonces ven, te regalamos la reconstrucción. No, por supuesto que no. Es una inversión adicional. Por supuesto que no, y la verdad, más de un cirujano plástico, después de conocer mi caso que tuvo como atención nacional, me ofreció hacerme la reconstrucción sin ningún costo y yo rechacé esas propuestas. ¿Por qué? Porque yo quería presentar un proyecto de ley que busque reglamentar esos procedimientos y no quería estar comprometida con ningún gremio médico. Así que, por si se lo preguntan, me tocó pagarla a mí. Una reconstrucción es mucho más cara que una primera cirugía. Y más difícil, es decir, hay médicos que podrían rechazar hacerla por temor a que se empeore, ¿sí? Sí, hay médicos que rechazan a este tipo. Hay ocasiones en las que no se puede hacer nada. Yo le agradezco a la vida y a mi médico, por supuesto, que cuando llegué al consultorio me dijo, tranquila, se puede mejorar. Lore, ¿cómo fue tomar esa decisión de desnudarse en un periódico nacional? Sí, eso te iba a preguntar también. O sea, eso estuvo muy en silencio. De hecho, tú lo comentaste con algunas personas cercanas, con periodistas. En algún momento lo hablamos tú y yo hace ya dos años. Dos años, sí. Sí, hace ya dos años cuando empezaste a pensar este proyecto. O sea, como que empezó a contarle a sus amigos, oiga, ¿me voy a desnudar? No, 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 no comenzó a decir lo que le pasó, es que nadie sabía lo que le había sucedido. Nadie sabía. Y empezamos como a hablar entre varias periodistas a pensar cómo se podía esto estructurar y cómo se podía empezar a exigir cirugía segura, porque nadie sabía por lo que estaba pasando Lorena Beltrán en ese momento. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de salir a decirlo públicamente, de cortar la relación con él, porque tú igual tenías como la relación paciente-médico, cómo tomaste esa decisión y cómo terminaste asumiendo lo que ocurrió y tratando de dejar de lado todos los sentimientos negativos que tenías frente a la cirugía y desnudarte en un medio nacional? Porque además, antes de que respondas, yo pensaba mientras hacía como la reportería para entrevistarte, que yo no sé si sería capaz de salir en el periódico o en el periódico que yo trabajo, desnuda, por más de que me hubiese pasado algo así como lo que te pasó, no sé, a lo mejor después uno toma, pucha, pero re valiente, porque además eso es una circulación nacional, o sea, todo el mundo tiene acceso a esa foto. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, no fue una decisión fácil desnudarme en un periódico nacional, no fue fácil, pero creo que para mí ha sido una experiencia liberadora, porque yo desde ese momento no hay un día en el que no me ame cuando me empeloto frente al espejo y cuando me estoy cambiando y tengo cicatrices en las tetas y tengo estrías y tengo caderas anchas y tengo el cuerpo como me gusta, pero me acepto mucho después de esa foto y fue muy difícil llegar ahí, no es fácil y la verdad que yo deseo que todas las mujeres lleguen a ese proceso en algún momento de su vida. A mí me tocó muy joven y lo agradezco porque creo que me ha quitado muchos complejos, pero la decisión... Lorena es muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Lorena? Imagínate, Lorena es súper joven. No, es una bebé. Es una bebé. Pero pues bueno, la decisión no fue fácil, pero... ¿Actualmente tienes 23 años? Tengo 23. Morir, morir. Sí, Lorena es súper joven. No, esa decisión la tomé en parte porque el fotógrafo de esa portada era amigo mío, conoció el caso, entonces, de hecho, de verdad nadie sabía. Laura fue una de las primeras personas en saberlo. El fotógrafo me propuso hacer como una galería y pues él era de toda mi confianza, pero aunque fuera de toda la confianza, yo no me sentía muy cómoda, pero fue muy profesional, honestamente. Sin embargo, yo pensaba que ese trabajo iba a ser para una galería de la página web de ese medio. Cuando el domingo me llega el periódico bajo la puerta, yo no sabía que iba a ser portada. Cuando yo me levanto el domingo, había apagado el teléfono, lo prendo, tenía muchos mensajes, mucha berraca, mucha dura y yo, ¿pero de qué están hablando? Cuando abro la puerta y veo el periódico, o sea, ahí en mis pies, mira a mí, se me cayó todo, pero no en una forma negativa, sino que yo dije, ¿qué hice? Pero pues fue muy valiente, creo yo que me hizo reflexionar mucho sobre mi oficio también, yo soy periodista, ya no he ejerzo periodismo, pero creo que siempre tenemos que poner por encima de la vanidad y del interés personal, el interés público, y yo pude haber sido vanidosa y decir, no quiero que me vean las tetas con cicatrices, pero no, la gente tenía que verlo para que sepa que es un drama que importa, porque lamentablemente si en este país no tenemos una Natalia Ponce, no tenemos una ley que reglamente los ataques con Asia. O una Rosalvira Zeli. O que sancione. Si no tenemos una Ginette Bedoya, entonces tampoco tendríamos una lucha importante en esta materia, o lo mismo, Rosalvira Zeli, entonces no hay una ley que castigue los feminicidios, y creo que tenía que haber una cara visible. Jessica Cediel en su momento fue cara visible, porque tuvo una lesión en sus glúteos a causa de un procedimiento inseguro. Sin embargo, pues, ella siguió su vida, porque es normal, su vida no tenía que ser la de un activista, sino ella es modelo, presentadora y siguió con su vida. Sí, eso fue una decisión individual. Esto fue una decisión individual, y créanme que yo he recibido críticas de los colegas, eso sí es fuego amigo, y es como, ay, ella lo hace por fama, ella lo hace, yo quisiera que supieran cuánto debo yo en abogados y en cirugías, para que vean si lo estoy haciendo por plata o no, ¿sí? Pero pues, ahí les cuento la historia de esa foto, yo no sabía que iba a ser portada, pero me encanta, es una de mis fotos favoritas, mira, me han hecho fotos después de la reconstrucción, y ninguna me gusta tanto como esa, además tengo una cara como de, mire, tengo las tetas deformes, tengo las tetas con cicatrices, pero aquí estoy para dar la pelea, y las sigo dando, por dura que sea, porque no es fácil. Tu actitud ahí en esa foto es súper imponente, es así, es ruda, sí. De valiente. Actualmente tienes pareja, estás con alguien. Sí, tengo pareja, ya no me siento como más madura, yo sé que tengo 23, pero si me pongo a compararme, como eran mis relaciones sentimentales dos años atrás, he cambiado por completo. ¿Y te costó trabajo volver a tener una relación de pareja después de lo ocurrido? Mira, yo duré, yo me encerré cuando esto pasó, me concentré mucho en mi trabajo, era reportera, así que concentrarse mucho en el trabajo no es tan difícil, uno vive trabajando, pero creo que me aislé, me concentré tanto en mi trabajo que lo hacía para evadir esas relaciones de pareja que son normales, salir con alguien a tomarse algo, invitar a una persona a mi apartamento un fin de semana, para mí fue muy difícil, fue muy difícil, también duré un buen tiempo en el que caí en una depresión muy profunda, no me peinaba, no me arreglaba, no hacía cosas que solía hacer, perdí el gusto por las cosas que me apasionaban, me deprimí mucho, afortunadamente salí de eso también, pero sí duré por lo menos un año en el que no quise salir con absolutamente nadie. Algo que me molesta de salir después de esto es que cualquier cita que tengo con un man empieza por, oye, eres una berraca, o oye, y lo de tus senos, no sé qué, entonces eso a veces como que incomoda un poquito porque uno se siente en entrevista, ¿no? O sea, ese tipo de conversaciones está bien para este podcast, pero no, bueno, tú quieres que te coquetee, pero eso precisamente me gusta. Eres una dura, te admiro. Eso precisamente, claro, tú quieres que te diga cómo estás de linda, ya, fin, pero eso me gusta de mi pareja actual, que mira que cuando nos conocimos jamás me pregunto sobre este tema, sino que se interesaba, pues, por lo que soy yo, porque de verdad que yo soy más que la pelada de las tetas. Sí. Lore, ¿cómo va tu caso? ¿Cómo va? Pues yo creo que podemos decir los nombres de los médicos. Sin problema. El médico que operó Lorena es Francisco Sales Puccini y ella está en un proceso contra él. Cuéntanos cómo va eso. Son dos procesos, ¿no? Bueno, pues son varios porque me han denunciado por injuria y calumnia. Ese proceso creo que ya el fiscal lo va a archivar, según sé. Sí. Pues porque no cometí ninguna injuria. La explicación de eso es que hoy Francisco Sales Puccini, su hermano Carlos Sales Puccini, que también son una familia espectacular. Una familia maravillosa. Francisco Sales Puccini y Carlos Sales Puccini están siendo imputados en un proceso por fraude procesal y falsea en documento. Ellos dos y otros cuatro cirujanos más. Sin embargo, la lista es de 44. La lista que le di a conocer a la Fiscalía General de la Nación son 44 médicos que les explico cómo funcionaba el enredo. Ellos eran médicos generales, ¿sí? No accedían en Colombia o no accedieron en Colombia a una especialización en cirugía plástica porque es bien complejo. Esto no es como especializarse, no sé, en periodismo político. No, acceder a un cupo en una especialidad médica es complejo. Sin embargo, pues el que estudia pasa. Estos no pasaban. Entonces les parecía que especializarse en el exterior era una buena opción. Esto es válido, por supuesto. Nosotros en Colombia tenemos muy buenos especialistas que han hecho sus estudios en el exterior, pero que lo hacen como debe ser, ¿cierto? En Colombia la especialidad de cirugía plástica dura cuatro años. Ellos se fueron al Brasil un par de días. Hacen un cursito. Y no lo digo yo, lo dice Migración Colombia. Estos sujetos estaban menos de un mes en el exterior, ¿cierto? Hacían un curso. Ahí sí, tú y tu cursito de online. Volvían al país. Aparentemente pagaban unos sobornos al Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio les ponía el sello como de homologación. Exactamente. Por esto que te estoy diciendo, ya hay una funcionaria presa, ni siquiera capturada, no, presa, presa que aceptó haber recibido sobornos. Leonor Herrera Herreño Gaguilar. Leonor Herreño. Herreño Gaguilar, sí, por convalidación. Ella aceptó haber recibido sobornos, los depositaban en la cuenta del hijo y ella les agilizaba el trámite de convalidación. Entonces, este fue el proceso. ¿En qué va mi caso? Bueno, va en que la Fiscalía los tiene imputados a estos seis médicos. Estamos esperando la sentencia, pues que culmine el juicio. La juez les prohibió, mientras culmina el juicio, practicar cirugías plásticas. Pero siguen ofreciendo. Sin embargo, ellos las siguen ofreciendo, el consultorio sigue estando abierto. Lo sé porque mi cirujano plástico opera muy cerca. Entonces, pues es lamentable, lamentable que acá de verdad no se respete la ley. Digamos que no me sorprende, pero es indignante porque están arriesgando la vida de muchas personas. Lore, y en este camino tú has conocido muchos casos de hombres y mujeres que han pasado por situaciones similares. Quisiera que nos contaras, digamos, cuáles son las cosas más horribles que has visto, cuáles son los comportamientos sistemáticos que has visto de estos médicos sin escrúpulos. Mira que también parte de lo liberador de cirugía segura es que cuando a mí me ocurrió esto, para que me entiendan lo doloroso que era, yo tenía que mirarme al espejo con asco y me maquillaba primero las tetas que la cara. Sí quería tener relaciones con mi pareja. Me tenía que maquillar las tetas porque si no, no podía. Así de doloroso es, imagínense esa escena, que ustedes antes de tener relaciones con su pareja no estén pensando en qué ropa usar, sino en cómo maquillarse las cicatrices. Y yo juraba que era lo peor que le podía pasar a una mujer, o sea, yo juraba que mis tetas eran las peores tetas del mundo, hasta que empecé a conocer más casos. Y ahí dije, lo mío fue un cariño, de verdad, comparado con los casos que tuve que ver. Pero si me preguntas por uno particular que me haya impresionado mucho, se llama Cristina Trejos, una mujer trans que ahorró, digamos que yo soy consciente que soy parte de una minoría que puede pagar una reconstrucción y que puede pagar un tratamiento psiquiátrico. Pero esa no es la realidad de todas las mujeres, hombres y trans que se someten a este tipo de procedimientos. Porque sí hay una realidad y es que hay gente que sí se somete a cirugías más baratas porque no le alcanza para más. Así que no va a tener para una reconstrucción, sin que era todo para una cirugía. Exacto, pero cuando tuvimos a los trans aquí nos dijeron todo lo que tienen que hacerse y eso es un billete largo, sí. En el caso de Cristina Trejos, ella ahorró, fue juiciosa, buscó un cirujano plástico, esta persona se ofrecía y se publicitaba como cirujano plástico, acudió a los servicios de él, quien le ofrece múltiples procedimientos al tiempo. Y las cirugías plásticas hay algunas que se pueden combinar, pero no cuando son complejas porque aumenta el riesgo de complicarse. Le ofrecieron la vaginoplastia, no, sino el tránsito, el cambio de sexo, la resignación de sexo. Mentiras, miento. Ella, por tutela con la EPS, se había ganado, o sea, se ganó en su EPS el cambio de sexo. Ella ya tenía una vagina, pero no estaba contenta con la apariencia de sus labios, entonces quería un retoque. Esos retoques ya no los cubre la EPS, por supuesto, y ahí es cuando ella busca un cirujano plástico. Y además quiere perfilarse la barbilla, cambiarse los senos y una liposucción. Quería esos tres procedimientos, el retoque en sus labios y el resto. Tenía su vagina bien. Cuando yo vi las fotos me impresionó porque yo nunca había visto una cirugía de resignación de sexo y realmente es brujería, o sea, no sé cómo lo hacen, pero que... Esto es una trampa satánica. O sea, quedó más linda que la mía. Eso estaba perfecto, te lo juro. Entonces, ella se mandó a hacer esto y salió muy mal. Hoy en día se tiene que, cada vez que entra al baño, se tiene que manipular la uretra con los dedos. Hagan de cuenta entrar al baño y tener que cogerse los dos labios de la vagina para poder orinar. Como manipularse y sacar la uretra para poder orinar. Sin su consentimiento le hicieron una lipectomía. Una liposucción es que te sacan grasa por unas incisiones, ¿cierto? La lipectomía ya te queda una cicatriz de cadera a cadera porque te quitan piel que sobra. Ella nunca autorizó una lipectomía. Le hicieron múltiples procedimientos al tiempo. Cuando la estaban anestesiando se burlaban de ella. Ella lo recuerda en ese momento que la estaban anestesiando. El médico jamás respondió. Los daños en el resto de cirugías fueron terribles. Y me duele mucho este caso. ¿Por qué? Porque es que, mira, yo tenía mis senos mal. Pero si yo me miraba al espejo, yo me sentía mujer porque tengo caderas anchas. Porque tengo una cintura de determinada forma. Porque tengo vagina, ¿cierto? Sí. Esta mujer luchó toda su vida para sentirse identificada corporalmente con lo que es. Y un inescrupuloso le arruinó por completo esa satisfacción que ella ya tenía con su cuerpo. Sí, ese proceso de transición. Y ese proceso es muy duro. Lore, ¿qué falta ahora para volver a pasar el proyecto de ley y que ojalá no se vuelva a hundir en esta legislatura? Pues bueno, ayer precisamente hablé con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta. Porque en su momento, cuando ella era líder del Partido Conservador, conoció mi caso y me ofreció su solidaridad en su momento. Nadia Ablel, que es una senadora de su partido, nos apoyó en el proyecto de ley. Y pues ahora que la vicepresidenta está en este cargo, ¿cierto? Que es la primera vez que una mujer llega a este cargo. Pues yo espero que asuma temas que le importen a las mujeres. Y si bien las cirugías plásticas no son el problema principal de género en Colombia, soy totalmente consciente de eso, soy consciente que no. Sí es una urgencia, porque están muriendo muchas mujeres en Colombia causada de esto. Según Medicina Legal, entre el 2015 y el 2016 aumentaron 130% las muertes asociadas a cirugías estéticas. Así que no estoy peleando por pelear, ni es un tema para el hash-hash de la revista. No, no, este es un tema muy importante y por el que voy a seguir peleando. Ahora con Laura, que después será otro podcast, para que les contemos en qué proyecto andamos. Pero sí me quiero meter en temas de salud, sobre todo salud mental y seguir, por supuesto, con cirugía plástica. Bueno, pues ojalá que esta vez y no segunda y que los congresistas hagan algo, aunque esta legislatura es bastante rarita. Entonces no sabemos qué nos espera. Laurita. Tengo personaje de la semana. Uy, tienes personaje. Bueno, vamos con el personaje de la semana. ¿Quién es Laurita? Cuéntanoslo. Bueno, el personaje de la semana ya estuvo por acá y es nuestro amigo Hugo, que se hizo la histerectomía. ¡Ay, Hugo! Después de mucho pensarlo. Sí, estuvo en el episodio de transgénero y transexual. Bueno, Hugo ya desde 2017 viene con tratamiento de testosterona y después de mucho pensarlo, como él nos contó aquí, que había ciertos procesos reversibles e irreversibles en el tránsito de un sexo a otro, pues tomó la decisión de hacerse la histerectomía. Así que está en plena recuperación. Muchos saludos para él y muchos éxitos con esta cirugía. Que venga otra vez y nos cuente cómo le fue. Sí, que nos cuente cómo es ese procedimiento. Pues ya salió a la calle y todo. ¡Genial! Si tuviéramos antipersonal en la semana sería el Congreso de Argentina que no aprobó el aborto. Gracias a los hombres que decían que la violación no siempre es... ¿Cómo fue que dijo este señor? No siempre tiene que haber violencia. No siempre tiene que haber violencia con violación y sobre todo si es violencia intrafamiliar. Que es que es relación de poder, que cuando tu padre te viola no es violencia sino relación de poder. Lore, muchas gracias por habernos acompañado. Qué placer haberte conocido. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y me permiten ahí como el último mensajito. No, lo que pasa es que me parecía importante sobre todo por las personas que sé que escuchan este podcast. Y es que si ustedes de pronto están pensando en hacerse algo, está bien. Pero piensen qué los está motivando a operarse. Si es mejorar el autoestima, chévere. Porque las cirugías plásticas mejoran el autoestima, sí lo mejoran. Pero si se están operando porque es que a mi novio le gustan las tetas más grandes. O porque es que quiero tener un mejor trabajo. O porque mi vida va a cambiar. No, créanme que la silicona y la lipo no ayuda a eso. Ayuda al autoestima pero no soluciona ese tipo de vacíos. Así que, bueno, si me quieren hacer más preguntitas mi Twitter es arroba Lore Beltrán. La campaña es Cirugía Segura Ya y por ahí los espero. Y pues más allá de las cirugías es un trabajo diario, ¿no? De uno empezar a dejar esos mensajes negativos que recibe permanentemente de los medios, de los manes, de las otras viejas. También es un trabajo diario porque finalmente no hay cirugía que a uno le joda el cerebro y le cambie el chip. Entonces también como hay un cerebro. El cerebro hay que entrenarlo. Sí, el cerebro hay que entrenarlo porque hay unos estándares de belleza irrealizables. O sea, yo soy negra, no puedo ser mona. Ya lo sé, lo asumí. O puedo hacerte a Michael Jackson o algo así. Sí, entonces también es como trabajar eso diario porque hay que bloquear esos mensajes negativos que recibimos permanentemente de todos lados. Ay, ¿saben qué se me olvidó contar? Que estuvimos en el top 10 de los podcasts de América Latina. Sí, felicitaciones. Nos estamos súper contentas por eso. Síganos escuchando. Gracias a los que nos escuchan. Pocos o muchos, aquí estamos los de general. Bueno, pues recuerde que pueden encontrar este y otros episodios en www.elteimo.com.es en la plataforma Spreaker y ahora en Spotify. Nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Suscríbete al canal!